Amables televidentes del canal JM Televisión, por enésima vez venimos aquí a buscar una declaración de la doctora Jacqueline Enrique, que desde su postulación como gerente en el Hospital Rosario Pumarejo de López, hasta ahora ningún medio conoce su melodiosa voz. Hoy hemos venido aquí, doctora Jacqueline Enrique, con el propósito de conocer lo de 50 personas despedidas masivamente. Queremos conocer realmente cuándo les va a pagar a esta persona que fueron despedidas en el mes de abril, injustificadamente violando los decretos presidenciales donde se tiene en cuenta o se debe tener en cuenta que no se puede despedir a ninguna persona en esta situación de pandemia. Y usted, Lance Enristre, lo ha hecho a su manera. Nos seguimos preguntando, ¿será que usted no tiene voz y voto y es la títere del señor Monsalvo Génico? ¿Por qué no toma usted el espacio y nos da declaraciones, doctora Jacqueline Enrique? Pedimos a usted abiertamente a través de este medio y lo hacemos público, que nos dé una cita para que haga las distintas defensas en cuanto a lo que le estamos señalando. Hoy, Valledupar se duele de verdad de la situación en que se vive el Hospital Rosario Pumarejo de López. Otrora fue una excelente entidad a la cual prestaba un servicio con excelencia. Hoy nos seguimos preguntando, ¿cuántas camas realmente tienen de UCI para atender casos positivos de COVID? Hoy, no sabemos. Necesitamos una entrevista para que usted dé las diferentes declaraciones. Somos la voz de los que no tienen voz. Para Canal JM Televisión, Juan Alberto España.